Mira el domingo desprendido y hermoso Disponía a ir a visitarte Pa' cabalero y pensando en tu mirar Para mirarte tus ojos tan hermosos Pa' cabalero y pensando en tu mirar Para mirarte tus ojos tan hermosos Pa' llegar a aprender de tu casa Mi alma quedó muy triste y conmovida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Sé que la vida muy triste ya ha marcado Y sin saber dónde te llevabas tú Que ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Y ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Me dejaste muy triste y desolado Me dejaste muy triste y desolado Me dejaste muy triste y desolado